Es en el marco de un proyecto que le llamamos activamente Proponiendo actividades para las personas mayores Desde la mesa interinstitucional de vejez y envejecimiento vimos que había una necesidad, una demanda de realizar talleres de estimulación cognitiva Entonces, tomamos contacto con los referentes de los distintos barrios y les propusimos la idea de poder brindar estos talleres Actualmente, bueno, estamos haciendo los martes Empezamos ayer en Centro Diurno Cruz Alta con las personas que asisten al centro que de hecho ya de paso está abierto a las personas que quieran asistir porque tienen cupos disponibles Después vamos a estar también llegando al complejo Las Moras Los talleres vamos a estar haciendo los lunes a las 14 horas En el barrio San Fernando, todavía no tenemos definido el día Probablemente sea los martes Y los jueves en Corralón del Tigre También a las 14 horas La idea es poder trabajar distintas temáticas y poder estimular en varios aspectos el trabajo con las personas mayores En el mes de la nostalgia surgió porque es un trabajo conjunto con el INCAU que es el Instituto Nacional de Cine y Audiovisual del Uruguay Ellos quieren llegar al interior del departamento y llegar a las localidades Y bueno, nos hicieron una propuesta de películas Elegimos una que se llama Un tal Eduardo que es sobre la vida de Eduardo Franco uno de los iracundos Entonces, bueno, justo estamos en agosto que todos sabemos que nos mueve el día de la nostalgia Entonces, se nos ocurrió poder hacer esta propuesta de ver la película y después hacemos algo como una especie de Aquí está su disco Las personas nos piden temas y bueno, ponemos temas llevamos cotillón La verdad que es una actividad bien entretenida y bueno, ahora después de tanto tiempo sin poder hacer actividades presenciales la verdad que la gente está con muchas ganas de salir y divertirse y pasar un rato ameno ¡Gracias!